La Fiscalía del Chihuahua Zona Norte reportó el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres y un hombre, quienes fueron asesinados en distintos hechos y tirados en la calle envueltos en cobijas. Este viernes, un hombre fue asesinado y tirado en un liote baldío del fraccionamiento Palmas del Sol, cuyo cuerpo estaba envuelto en una cobija a cuadros verdes con gris. En otro hecho, el cuerpo de una mujer fue localizado en un baldío del eje Vial Juan Gabriel y Arroyo Verde de la colonia Las Granjas, la cual vestía pantalónera rosa y suéter negro. El jueves por la noche, el cuerpo de otra mujer fue arrojado en un terreno abandonado en la colonia Carlos Castillo Peraza. El cadáver estaba envuelto en un cobertor de color gris con rayas rojas. Esa misma noche fue arrojado al cuerpo de otra mujer en un cobertor gris en la colonia Praderas de los Oasis.